¿Qué es la pericia psiquiátrica? Este mediodía llegó a las instalaciones del Instituto Técnico Forense en San José, en calle La Arrañada, quien fuera formalizado como autor responsable del homicidio de Micaela Onrubio. Llegó aquí a pedido de la fiscal que lleva adelante el caso René Primichieri. Nos referimos a Gabriel Pistón Bermúdez para la realización de una pericia psiquiátrica. Como ya se ha informado, una vez que fue detenido, se realizó como tradicionalmente ocurre, la primer pericia que se les llama simple para determinar si esta persona estaba en su sano juicio, cosa que arrojó efectivamente positivo y que actuó a plena conciencia y sin arrepentimiento. La de hoy, a pedido de la fiscal, responde a una pericia psiquiátrica más profunda para que la psiquiatra que está al frente de este caso, quien tomó declaraciones hoy a Pistón Bermúdez, realizara un perfil más profundo de Gabriel Pistón Bermúdez. Ahora lo que resta es esperar el resultado que arroje la misma.